Bueno chicos, estamos aquí en un nuevo vídeo de Brawl Stars para el canal Y en el vídeo de hoy volvemos con la serie de ideas para próximas actualizaciones Ahora mismo, cuando yo estoy grabando este vídeo, día 28 a las 7 de la tarde No ha salido todavía la nueva actualización, ya sabéis que estamos esperando al nuevo Brawler Estamos esperando las nuevas skins, la verdad que todos tenemos ganas de que salga ya la actualización Y todavía no ha salido, por si acaso muchos me vais a preguntar lo que yo os diré en el vídeo, etcétera ¿Por qué he traído este vídeo hoy? Pues sencillamente porque tenía ganas de traerlo Y la verdad que me ha molado bastante porque me ha dado bastante hype estas imágenes Que os voy a mostrar en este vídeo, recuerdo que estas imágenes las he sacado del foro de Reddit De Brawl Stars, os dejaré su canal, o perdón, el link del foro de Reddit en la descripción Para que os podáis pasar y pues para sencillamente que si tenéis alguna idea Que darle a Supercell para próximas actualizaciones Por si queréis ver ideas de gente que sube para próximas actualizaciones Nuevas skins de gente pues que tienen ideas y tal No olvidéis pasaros, os dejaré el link en la descripción Ya que de ahí es de donde saco yo todas estas ideas para próximas actualizaciones de Brawl Stars Una de estas ideas, que en este caso voy a traer en este vídeo dos ideas Una de estas ideas que han mostrado en el foro de Reddit Esta idea antes que nada deciros de que ya lleva tiempo en el foro Lo que pasa que por así decirlo no la he podido traer antes Porque no me acordé en si de traerla, la iba a traer pero no me acordé Tenía la imagen guardada y la he visto y digo Menos mal, digo, la tengo que grabar ya porque no encontraba además la imagen Entonces pues bueno, voy a hablar un poquito por encima de esta imagen Os voy a explicar de que trata y tal Ya sabéis que a día de hoy cuando finalizan las temporadas Una vez que tienen más de 10.000 copas Bueno, 10.000 copas, no sé si cuando tienen menos de 10.000 Bueno, os voy a comentar, cuando tienes un Brawl Stars a 500 copas Ya sabéis que os dan fichas estelares o puntos estelares, como queráis llamarlo ¿Qué ocurre? Pues lo siguiente, que solamente te dan puntos estelares Y no te dan llaves para abrir cofres, ¿vale? O desde luego a mí no me dan, ¿vale? No me dan Esto es algo que me molesta un poco, sí, ¿por qué? Pues porque antes te daban puntos también para los cofres Y a día de hoy no te están dando nada para los cofres Lo cual molesta bastante porque a día de hoy la probabilidad de legendario Es bastante más baja que antes Y es muy difícil que te salga un nuevo Brawler La verdad que todos nosotros, pues, queremos cajas Sí, están lo que vienen siendo los modos de ticket Pero es que los modos de ticket Que, pues, el modo más importante que hay Sale una vez cada tres semanas Y es algo que quieras o no, pues molesta bastante A día de hoy solamente nos dan fichas estelares Y lo que molaría es que cuando acabase la temporada Te sale y dice, pues bueno, lo que viene siendo esta ventanita, ¿vale? Que, bueno, pues bueno Quieras o no, mola bastante Y que, pues, te salga exactamente Cuántas copas has tenido Cuántas copas te han bajado En los Brawlers, pues, que te salgan al lado Que Brawlers te han bajado, ¿vale? En los Brawlers que te hayan bajado y tal Ya abajo del todo, pues, como podéis observar Que te salga lo que viene siendo, pues, las fichas estelares Que te dan y los puntos que te dan para los cofres ¿Vale? Ya que a día de hoy A mí, desde luego, no me dan puntos para los cofres Es algo raro, es algo raro Porque a mí, la verdad, que me hubiese molado Pues que sí que te den fichas estelares Y que al mismo tiempo, pues, te den para los cofres Ya que las fichas estelares a día de hoy sirven para las skins Se supone que van a salir también, pues, para comprar cajas Lo cual costaría 1.501 cajas Si no recuerdo mal Pero, no sé, molaría bastante, chicos Como ya os digo, que diecen también puntos para las cajas ¿No? Así, pues, bueno, podemos ir guardando más cajas, etc Y para una próxima actualización La verdad que estaría bastante, bastante chill Por si sale algún nuevo brawler o cualquier cosita, ¿no? Sé que muchos diréis A ver, esta imagen la he sacado Pero date cuenta que el fondo es de la beta de Android Bueno, como queréis decirle Es de hace tiempo Chicos, sí, sé que es de hace tiempo Pero es que la idea de cuando termina la temporada Está bastante, bastante buena, ¿vale? Esta imagen de cuando termina la temporada Pues mola bastante Ya que a día de hoy, cuando termina la temporada Lo único que te salen son poco a poco los brawlers Y te salen saliendo lo que viene siendo los puntos o fichas estelares Que te han dado por cada brawler Y pues después te dan el total de todas las fichas estelares A día de hoy solamente te dan eso Pues para mí estaría bien que te salga una especie de pestañita Que te dijera, mira tal, te damos no sé cuántos puntos estelares Y no sé cuánto para las cajas Para mí estaría muy, pero que muy bien Pero como ya os digo, pues bueno Eso ya consta de que Supercell, pues Le mole la idea Y que pues en una próxima actualización Lo pudiese o lo quiera incorporar también, ¿no? Porque como ya os digo, a lo mejor a Supercell no le mole la idea Y han pensado otra idea muchísimo mejor Para una próxima actualización Lo que pasa que, pues bueno, la tienen que incorporar, etc. Otra de las ideas, chicos Que pues he visto en el foro de Reddit Es una idea de un cofre nuevo para Brawl Stars Y muchos diréis ¿Por qué traes un cofre nuevo para Brawl Stars? Pues sencillamente porque a día de hoy, chicos En Brawl Stars solamente hay tres tipos de cofres Si no recuerdo mal Los cuales son muy pocos Para mí son muy pocos Y molaría que, pues bueno Incorporasen más tipos de cofres para Brawl Stars A día de hoy no hay apenas cofres Tienes cofres que son tres tipos de cofres Es algo que no le veo mucho sentido Por así decirlo Porque son pocos cofres en realidad O pocas cajas, como queréis llamarlo Y pues esta idea de cofre, chicos Como podéis ver, es este cofre Que me estáis viendo ahora mismo por aquí por pantalla Que pues te lo darían cuando acaba la temporada ¿Vale? El cofre de cuando te regalen la temporada Eso estaría también bastante bien, ¿vale? Que te dieran un cofre cuando acabe la temporada Y que sea un cofre fuertecillo Oye, fuertecillo O bueno, depende también, ¿no? Puede ser a menos mejor el mismo cofre Pero depende del cofre Puede ser fuertecillo o flojo Depende de las copas con las que hayas terminado la temporada Depende de varias cositas Bueno, de la temporada que hayas tenido En este caso, por ejemplo A lo mejor te dan el mismo cofre, ¿vale? Que tiene 5.000 copas Pues te dan el mismo cofre Lo que pasa es que a lo mejor No tiene la misma probabilidad De un Brawler nuevo Que una persona que tiene 12.000 copas Por ejemplo, ¿vale? Esto molaría bastante En una actualidad de lo incorporasen Ya que, pues bueno Yo creo que a día de hoy El hecho de legendarios El hecho de nuevos Brawlers A mucha gente Nos fastidia bastante Ya que, pues Es muy complicado que nos salga, ¿no? Esto también pasaba Con lo que viene siendo Clash Royale, ¿vale? Si no os acordabais Que el Clash Royale O... Que es... Pues, por así decirlo Costaba muchísimo Que te salga un nuevo Brawler Pero una vez que ya tenía todo Ya decía Oye 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 Vamos a pararnos aquí Porque el juego ya Ya tengo todos los Brawlers Tío, no sé qué A día de hoy Lo que más mantiene Es eso el Hype, chicos El Hype, ¿vale? De que incorporen cosas nuevas A mí la verdad Que me emociona bastante Y me molaría bastante Como les digo Que incorporasen algo nuevo Que llamase bastante la atención Como en este caso A día de hoy Para mí Me molan muchísimo Estas cosas, ¿no? Que llamen la atención Y tal Para acabar la temporada Que te salga una pestañita La cual te diga ¿Cómo decirlo? La cual te diga Pues los cofres Que te dan Las fichas de telas que te dan Pues molaría bastante, ¿no? Yo también, ¿vale? Esto lo voy a comentar ya en el vídeo Aunque no viene al caso Porque tampoco tengo una imagen Yo una vez Se me ocurrió una idea De que a lo mejor Cada vez que acabase la temporada Pues te daban Para personalizar tú Una skin de un Brawler ¿Os imagináis eso? Eso sería una locura ¿Vale? Pero, ¿qué ocurre? Para personalizar tú Una skin de un Brawler Sería muy complicado Creo en el juego A ver, no sé si se podría hacer Pero, oye Molaría bastante Que a lo mejor Al finalizar una temporada Por ejemplo Depende de las copas Que hayas ganado Depende de lo que hayas jugado Etcétera Pues te dicen Oportunidad de tú poder Editar una skin para ti ¿Vale? Para ti, para el propio juego Una skin personalizada Para ti solo Que nadie la pueda tener O, pues, que te dicen A cambio otra cosa Tío, yo qué sé Pero molaría muchísimo ¿Sabes? No sé Para mí Es que Hay millones de ideas Para hacer cuando acabe Una temporada Tío, hay millones de ideas Tío, regalar skins Una skin personalizada Etcétera Molaría muchísimo Como ya os digo Que, bueno Pues saliese esta Esta pestañita De que, bueno Es la temporada finalizado Has tenido no sé cuántas copas En el reseteo de temporada Por así decirlo En el reseteo de trofeos Te hemos bajado Lo que viene siendo No sé cuántas copas Y, pues, bueno Te hemos ya dado Lo que viene siendo No sé cuántas llaves Y no sé cuántos puntos estelares Para mí Mola muchísimo Le das a colectar Y automáticamente Pues se te guarda todo Pero a día de hoy ¿Qué ocurre? A día de hoy Lo que ocurre Es que simplemente Te dan puntos estelares Vale Y, pues, para mí A ver, sí Está bien Porque con los puntos estelares Puedes comprar skin Puedes hacer varias cosas Pero, eh Anteriormente A mí me molaba, ¿no? Cuando terminaba La temporada Y me daban un cofre Y yo, hostia, tío No sé qué Molaba bastante, ¿no? Pero bueno Eh, como ya os digo También esto Es normal que lo cambien Porque sería una chetada El hecho de que Solo, pues Te dicen Bueno, si no chetaban Un poquito En realidad Que te dicen Para cofres Pero, oye Si pudiesen también Las cosas un poquito A lo mejor Venga, vamos a dar Puntos estelares Y fichas estelares Pero a cambio Vamos a subir tal Oye, pues, estaría bastante bien ¿No? Que lo hiciesen Pero, como ya os digo Pues, estas ideas Si Supercell la ve ¿Vale? Esto no quiere decir Que en una actualización Lo vayan a incorporar ¿Vale? Por si acaso voy a avisar Yo siempre aviso Ya sabéis Porque siempre llega El tipo gracioso Que dice Hostia, tío, no sé qué Lo van a incorporar ¿Cuándo tal? No, chicos ¿Vale? Esto no quiere decir Que lo vayan a incorporar En una próxima actualización Simplemente son ideas Que veo en el foro de Reddit Lo he dicho al principio del vídeo Pero vuelvo a repetir Por si acaso Y, pues, como ya os digo El Reddit lo tenéis en la descripción ¿Vale? Estas son ideas de Reddit Que, bueno, pues Si Supercell las ve y tal Y les mola Pues lo incorporan O lo intentan incorporar En una próxima actualización O también es para darle Ideas a ellos De cómo hacer Pues, bueno La siguiente temporada Etcétera, ¿no? Y por aquí, pues, bueno Como podéis observar Está lo que viene siendo Una idea de un cofre Que la verdad Que mola bastante Porque lo que más me mola Me mola del cofre Literalmente, ¿vale? No por nada ¿Vale? Sino porque mi color preferido Es el verde agua Que veis abajo, ¿vale? Es un verde agua Para que no lo sepa Vale, ahora uno dirá No, eso es azul, tío Es un azul mezclado con verde ¿Vale? Por así decirlo Yo lo llamo verde agua ¿Vale? Para mí yo lo llamo verde agua Entonces le da un efecto Bastante mola Lo que viene siendo El color verde agua Y la parte del simbolito De Proud Star del centro ¿No? Para mí este cofre Pues, bueno Este cofre, esta caja Como queréis llamarlo Me mola muchísimo A mí me mola, ¿no? Y pues estaría bien también Que a lo mejor En una siguiente temporada O tal Son ideas de finalización De temporada, ¿no? Que como ya os digo Lo pueden incorporar Pues, molaría Pero bueno, chicos Como ya os digo Me gustaría saber Si os han gustado Estas nuevas ideas Para una próxima actualización ¿Vale? Al acabar la temporada Yo creo que para mí Estaría bastante bien Pues, bueno Que una próxima actualización Incorporasen Algo parecido Algo por el estilo Y estaría bastante bien Entonces, chicos Ahora sí que sí Espero que os haya gustado el vídeo Ya sabéis que si os ha gustado No olvidéis, por favor Meter un buen like Y compartirlo con todos Vuestros amigos Que os agradecería bastante Y ahora sí que sí, chicos Nos vemos en el próximo vídeo De Pearl Stars ¡Adiós! 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 ¡Adiós!